Hola mi queridísimo Tauro, bienvenido de nuevo a mi canal, hoy quiero compartir contigo esta lectura especial para esta luna nueva en el signo de Aries antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Tauro que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz así que mi queridísimo Tauro millones de gracias de corazón dicho esto que es lo más importante para mí quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Tauro pero que si has llegado hasta aquí seguro encuentras un mensaje importante y poderoso para esta lunación recordarte que esta lectura es para Tauro de Sol, Luna y Ascendente por eso mi queridísimo Tauro es muy importante que también cheques la lectura de tu Ascendente para así complementar esta ahora sí vamos con esta lectura para esta luna nueva en el signo de Aries esta luna que nos trae nuevos inicios porque las lunas nuevas son plantar semillas esta luna que justamente coincide con el inicio del calendario astrológico y del inicio del primer signo del Zodíaco como es Aries también coincide con el equinoccio de primavera así que esta luna mi queridísimo Tauro es muy muy importante para ello solo voy a utilizar un tarot y dos oráculos ¿vale? y el último consejo lo daremos con los ángeles así que no te lo pierdas y quédate hasta el final muy bien una cartita para Tauro por favor ahí está se volteó en la base se nos queda fíjate el arcano mayor del colgado el arcano mayor número 12 esta carta mi queridísimo Tauro nos viene a indicar que para esta luna nueva va a haber un cambio de perspectiva ¿vale? que tienes que dejar marchar cosas que ya no te benefician para nada y ver las cosas de una forma diferente ¿vale? es como que tienes que hacer una parada para mirar dentro de ti qué es lo que tú quieres qué obstáculos te están obstaculizando para llegar a esos proyectos y tomar decisiones y actuar porque en la mesa se nos queda el 7 de copas esta carta maneja la energía de Pisces y de Sagitario y vemos ahí pues a una persona como que tiene un montón de opciones donde elegir esta carta nos viene a decir pues que es eso mismo que tienes múltiples de opciones que ahora mismo estás como dudando si hacer una cosa si hacer otra si tomar un camino si tomar otro pues esta luna te va a quitar todo eso ¿vale? es como que tienes temor a ir hacia lo que tú quieres pues esta luna lo que va a dar es cuestionarte todas esas cosas porque tanto la carta del 7 de copas como la del colgado es como que tienes más de una solución donde elegir más de muchas opciones donde elegir pues esta luna nueva vas a tomar la decisión correcta y vas a elegir la que más te convenga a ti para ir hacia esos nuevos proyectos al habernos salido copas vale esta luna esta carta perdón el 7 de copas pues como que es más emocional tienes que sanar esas heridas emocionales que aún no te dejan avanzar y plantar esa gran semilla de esta luna nueva vamos a ver que nos quieren decir para ti tus guías, tus ángeles, el universo una cartita para Tauro por favor ahí está se volteó en la base fíjate que carta más positiva se nos queda la carta número 1 la de la abundancia y te dice siente que te mereces lo mejor sin condición de alguno alguna en contrapartida o sea tus guías, tus ángeles, el universo ya te están diciendo que tienes que sentir primero mirar las cosas desde otro punto de vista sanar todas esas heridas que aún no has sanado y que es hora de sanar porque esta luna nueva también nos invita a eso para que puedas iniciar nuevos inicios y nuevos obstáculos superar perdón iniciar nuevos inicios y nuevos proyectos superar todos esos obstáculos y mirarlos de una forma diferente y con todas esas opciones que tienes puedes tener esa libertad de elección y buscar esa solución porque si así lo haces en la mesa se nos queda la carta número 46 y te dice el renacimiento y vemos ahí un diamante y te dice es hora de liberar tu tesoro interior fíjate mi queridísimo Tauro que ahora mismo estábamos hablando de eso es hora de que sanes esas heridas y de que des luz a todas esas emociones que las liberes para mirar lo gran persona que eres y como vas a poder llegar a alcanzar todo lo que te propongas todos esos proyectos vamos a ver que nos quieren decir ahora tus guías tus ángeles el universo una cartita para Tauro por favor ahí está en la base se nos queda fíjate entregarse al viaje y vemos ahí a una persona con un farolillo pues en una noche en su barca o sea te están alumbrando y te dicen ceder el control mi queridísimo Tauro o sea tienes que ceder ese control que tú llevas durante mucho tiempo arrastrando ese querer tenerlo todo controlado eres un signo de tierra y normalmente los signos de tierra son muy estructurados vale entonces tienes que mirar qué control tienes que soltar porque ese control son esos obstáculos que no te dejan avanzar hacia esos nuevos proyectos entonces cédelos suéltalo para tu mayor sanación porque en la mesa se nos queda el sendero estrecho y te dicen pisa con cuidado efectivamente mi queridísimo Tauro porque como tienes tantas opciones donde elegir tienes tantas dudas ahora mismo no sabes por dónde salir es como que te sientes muy confundido o confundida mi queridísimo Tauro y lo que te vienen a decir las cartas es que tienes que ver las cosas desde otra perspectiva ceder ese control que hayas estado teniendo durante estos meses atrás bien sea control con la familia bien sea control en el trabajo bien sea control emocional el control que tú controlar a tus hijos no sé el control en el que tú te hayas visto envuelto o envuelta es hora de soltarlo y agarrar tu sanación ver las cosas desde otra perspectiva hacer un alto en el camino para así mirar cuál de todas las soluciones es la que más te conviene vamos a ver qué nos quieren decir tus guías tus ángeles el universo una cartita para Tauro por favor ahí está en la base se nos queda fíjate el arcángel Uriel y te dice una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo en este momento es la unión del cielo y de la tierra del espíritu y de la materia el corazón y el espíritu se unen en un equilibrio armonioso fíjate el arcángel Uriel lo que te está diciendo mi queridísimo Tauro o sea si tienes que volver el vídeo para atrás para escuchar lo que te han dicho te lo recomiendo porque te está diciendo que tienes que unir ahora en esta luna nueva que son semillas que tenemos que plantar es una luna oscura donde no hay luz en el cielo que se ven todas las estrellas te está diciendo que es el momento de plantar esa semilla de recuperar de ese nuevo comienzo de mirarte el corazón el espíritu para que se unan juntos y llevarte a esa gran transformación porque en la mesa se nos queda regalo preciado y te dicen la amistad la familia y el amor son preciados regalos no pierdas de vista lo esencial efectivamente mi queridísimo Tauro pues los amigos pero los amigos de verdad que están ahí siempre apoyándote a las buenas y a las malas la familia que siempre va a ser la familia es amor incondicional siempre va a estar ahí junto a ti apoyándote en todo y el amor el amor que tú sientes primero hacia ti mismo y segundo hacia los demás pero primero te tienes que amar tú quererte tú y entonces es todas esas sanación que te están diciendo que tienes que hacer para liberar ese tesoro que tienes en tu interior mi queridísimo Tauro así que espero que este nuevo comienzo este nuevo inicio tomes esa decisión superes todos esos obstáculos que te están diciendo el pisa con cuidado porque tienes que superar esos obstáculos tomes una decisión y que vayas a por todos tus proyectos muchísimas gracias mi queridísimo Tauro por acompañarme un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían decirte para esta luna nueva en el signo de Aries si te ha gustado te invito a que le des a un like te suscribas y lo compartas con quien tú creas que lo necesite muy importante darle a la campanita para que youtube te avise de los nuevos vídeos que vaya al canal también decirte que he subido un vídeo hablando más profundamente de esta luna nueva para que así entiendas un poquito mejor de qué va a tratar esta lunación así que mi queridísimo Tauro millones de gracias de corazón deseo que superes todos esos obstáculos que cedas todo ese control que de verdad mires las cosas desde otra perspectiva te des muchísimo amor a ti mismo para liberarte hacia ese nuevo proyecto hacia esa nueva vida hacia ese nuevo inicio que pases una feliz luna nueva nos vemos muy pronto y Gracias.